Traigo un amor Y lo traigo tan adentro Y hay momentos que no siento Donde tengo el corazón Traigo un querer Tan adentro hasta de mi alma Que he perdido hasta la calma Por querer esa mujer A esa mujer Yo la quiero como quiere Como quieren esos hombres Que son puro corazón A esa mujer Yo la quiero hasta la muerte Y para mi buena suerte Soy el dueño de su amor Yo la quiero hasta la muerte 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 Yo la quiero hasta la muerte